Bien, entonces procedemos a abrir nuevamente nuestro código y realizamos las modificaciones. Vámonos a la pestaña de formulario y acá vamos a introducir desde el cuadro de herramientas un checkbox, es este de acá. Lo voy a arrastrar y lo voy a soltar acá y realizo doble clic. Bien, acá voy a colocar el código y voy a colocar una condición de verificación de errores. En este caso voy a colocar tree, voy a dar enter y voy a manejar dos casos. Primero, para if, la condición if, voy a escribir checkbox, selecciono mi checkbox, coloco punto, nuevamente check, le voy a decir igual, acá voy a colocar true. Bien, la condición va a ir de la siguiente manera, acá vamos a colocar espacio, le vamos a dar enter y acá. Si esto me cumple, entonces matcat, hacer esto, voy a cortar esto que ya no lo necesito en esta parte, ¿no? Ya vamos a trabajar desde el checkbox, le voy a pegar acá. Entonces, si esto me cumple, matcat visible es verdadero. Si no, que sería else, matcat visible va a ser falso. Entonces, ya tengo mi condición. Ahora acá voy a introducir una excepción y voy a colocar mediante un mensaje. Puedo escribir mensaje, mensajebox.show para que me muestre. Y entre paréntesis, entre comillas, voy a colocar cualquier mensaje. En este caso, voy a colocar, no se puede visualizarse. No se puede visualizar la plantilla, ¿no? Y entonces, verifico esto. Me voy al formulario, voy a iniciar, voy a minimizar un momento esto y acá volvemos a abrir la plantilla. Abrir, escritorio y esta es mi plantilla, ¿no? Abrir. Y ya tengo abierto mi matcat, lo que pasa es que acá no tengo seleccionado, ¿no? Yo acá selecciono, veo que tengo mi matcat abierto. Puedo desmarcar y marcar y veo que tengo el control desde mi checkbox. Bien, entonces, voy a cerrar esto y puedo modificar lo siguiente. Para que mi checkbox inicialmente me aparezca marcado, puedo colocar acá lo siguiente. Puedo colocar checkbox1.checkstat, esta de acá, el cual va a ser igual a lo mismo, checkstat.check. Bien, con esto yo estoy asegurando que mi check se encuentre marcado, ¿no? Podemos colocar la descripción aquí y colocamos lo siguiente. El check marcado. Bien, entonces, eso me establece el checkbox marcado. Bien, probamos. Vamos a iniciar. Vuelvo a minimizar esto y voy a abrir. Y automáticamente ya lo tengo visualizado, ¿no? De la misma manera tengo el control total. Bien, entonces, lo voy a cerrar. También, y ahora vamos a modificar lo siguiente. O, en todo caso, vamos a programar estas dos opciones, de cerrar y salir. Bien, la de abrir ya lo tenemos. La de cerrar hacemos doble clic. Y acá vamos a hacer similar a lo que hemos realizado acá. Bajo una condición de error también. Y lo primero que vamos a colocar es enter. Colocamos nuestra variable plantilla. Bien, acá colocamos .close. Y entre paréntesis, colocamos ptc.matc.prine.automatización, ¿no? Y guardar esta de acá. Que ya me está recomendando automáticamente el programa. Bien, entonces, seleccionado esto, doy clic en cualquier lugar. Y acá coloco mi excepción. Y voy a colocar mensaje, ¿no? Lo mismo que hemos colocado, así va. Mensaje box.show. Entre paréntesis y entre comillas el mensaje. En este caso, vamos a colocar no se pudo guardar la plantilla. No se pudo guardar la plantilla. Tengo que hacer cualquier mensaje, ¿no? Bien, entonces, con eso ya tengo programado mi opción de cerrar. Bien. Acá vamos a colocar cerrar toolstreet menú ítem. Y punto enable. Y vamos a decir que esto va a ser igual a... Y entonces, eso en esta parte. Bien. Vamos al formulario. Ya tenemos esta. Ahora vámonos en salir. Realizamos lo mismo. Colocamos pre. Enter. En este caso ya es mi variable. Ya no plantilla, sino matcat. Selecciono. Le voy a dar salir, que es kit. Y lo mismo entre paréntesis. Me va a mandar la opción de ptc matcat. No es esta de acá. La misma que hemos colocado acá arriba. Selecciono. Y doy clic en cualquier lugar. Bien. Entonces, acá voy a darle un enter y voy a colocar mi punto lobs. Esta de acá. y paréntesis. Bien. Mi mensaje de excepción va a ser lo mismo. Punto show. Entre paréntesis. Y entre comillas. ¿No? En este caso podemos colocar como se puede cerrar la aplicación. La aplicación acá. Y entonces ya tenemos eso. Procedemos a verificar nuevamente. Le voy a dar en iniciar. Nuevamente vuelvo a abrir nuestra plantilla. Esperamos a que se abra. Bien. Demostrado automáticamente. ¿No? Entonces probamos. El de cerrar. Ya lo tengo cerrado. ¿No? Vuelvo a abrir. Lo tengo abierto. Entonces no hay ningún problema. Entonces esta opción me funciona correctamente. La de salir se cierra automáticamente. Bien. Entonces ya tenemos configurado hasta ahí el checkbox y esas dos opciones. Bien. Entonces ahora vamos a realizar lo siguiente. Vamos a configurar o añadir en todo caso unos textbox. y están acá. vamos a arrastrar. Lo voy a cambiar el tamaño. Desde esta parte. Acá. En CICE voy a colocarlo. CCE. Bien. Entonces tengo mi textbox 1. Voy a copiar y pegar. Y vamos a tratar de hacer el ejemplo que habíamos realizado. o que los había mostrado en un inicio. Bien. Ya teníamos tres datos de entrada y dos datos de salida. También habíamos añadido un botón. Vamos en esta parte. Botón. Que se destaca nuestro botón. Igual. Colocamos. Acá podemos cambiar en esta parte el nombre. Intex. Voy a colocar como calcular titular. Bien. acá también puedo modificar el nombre. Puedo colocar como visualizar plantilla. Bien. Entonces de esta manera podemos ir citando. Bien. También vamos a colocar labels para colocar textos. Nosotros colocamos label. de la misma manera vamos a jalar esta parte y vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar longitud ya que vamos a trabajar con la plantilla que habíamos mostrado. Esto se denominaba longitud de puente. bien. Voy a copiar esto mismo. Y acá el segundo era carga de eje trident. ¿No? Trident. El segundo era carga de eje tandem. Tandem. Entonces tenemos esto. Esto voy a volver a hacer una copia más. Voy a colocar acá. Voy a ordenar un poquito. Y acá. Estos serían mis datos de ingreso. Acá voy a colocar datos datos de entrada. Bien. Voy a venirme acá. Voy a modificar en negrita. Voy a copiar esto mismo y acá van a ser mis datos de salida. Datos de salida o resultados vamos a colocar. bien. tenemos eso. Voy a copiar esto. Voy a pegar y acá voy a colocar un momento. Un momento máximo trident. copio esto nuevamente y acá sería momento máximo Tandem. Bien. Entonces también en el ejemplo habíamos visto que acá teníamos unidades. Podemos colocar mediante un label. voy a hablarlos de esta parte voy a copiar otro y estas dos me pueden mostrar directamente ya las unidades. Entonces hasta acá ya tendríamos ya el ejemplo que se había mostrado inicialmente ahora lo que procede es realizar la configuración del código ¿no?